¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir, señor, por favor! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! Lo que pasa es que tengo que ser muy sincero con ustedes. Cuando comparamos nuestros sufrimientos con los de los demás, nos sentimos bastante afortunados. Y en este mundo no vinimos simplemente a quejarnos, vinimos a ayudar. Y disculpenme si quizás les estoy dando más preguntas que respuestas, pero es que el primer paso para conocerse es preguntarse. Miren, lo que sigue de ahora en adelante son tres pasos muy sencillos, sufrirlo, vivirlo y aceptarlo. ¿Cómo así? Sufrirlo es entender que nada de esto no lo inventamos, nada de esto se creó porque sí, somos el resultado de nuestras acciones. Obviamente hay acciones arbitrarias como de que el examen se califique de otra forma cuando usted se estaba preparando, pero eso no puede ser excusa, lo puede seguir intentando. O le pregunto a usted, ¿acaso quiere morirse mañana? Porque digo, si usted se muere mañana, creo que se le acabaron todas las oportunidades que tenía en este mundo para intentarlo. Pero creo que no es el caso y creo que tiene suficiente vida por delante para que lo intente unas 5 veces hasta que se rinda, hasta que diga, ¿sabe qué? Me mame, lo intenté de todo y lo hice. Y ¿sabe? Yo sé que suena contradictorio al decirle que lo sufra, pero Víctor Frank lo decide algo así. Todo sufrimiento deja de ser sufrimiento cuando encuentra sentido. Entonces, eso me enlaza con lo siguiente y es VIVALO desde sus entrañes el sentimiento que le produce quizás no cumplir con los requisitos de una evaluación. Y que esto lo motive a que usted se sienta cuestionado y diga, maldita sea, es que yo no estudio por un examen, yo estudio para la vida. Yo no necesito aprender la historia de mi país, es un deber conocerla. Porque ¿qué sentido tiene entonces estudiar por un maldito examen, si realmente todo lo estoy aprendiendo para votarlo en ese día? Entonces, hay que vivirlo, ¿sí? Hay que vivirlo y hay que sufrirlo. Pero no solo sufrir y vivirlo, hay que aceptarlo. Hay que aceptar lo que es como es, pero no hay que tener la actitud de la mediocría y decir, así es, así se va a quedar. No señores, como les decía, tenemos mucha vida y si hay vida, hay esperanza. El camino que nos toca y que nos corresponde a los aspirantes o a los estudiantes que quieren cambiar de carrera de ahora en adelante es un camino excitante, ¿sabe? La Universidad Nacional tiene eso. Así como duele cuando se pierde, así de satisfactorio va a ser cuando se gane. Mire, por favor, no lo olvide. Vívalo, súfralo, acéptelo. Pero lo más importante, cambie la situación que le tocó vivir. Nacer en Colombia es nacer en un país emocionante porque siempre toda la vida estamos rodeados de problemas. Y algo que quizás nos caracteriza a los colombianos más allá del narcotráfico es la entereza y las ganas de seguir adelante. Le pregunto algo. ¿Usted, que quiere ser abogado, médico o odontólogo, acaso necesita de la universidad para empezar a conocer lo que usted ya ama? ¿O es que simplemente quiere cumplir un requisito con esta sociedad? Si quiere ser un gran abogado, revise toda la biblioteca infinita de libros que hay acerca de derecho en todo internet. A la final lo que le estoy diciendo es, ¿realmente necesita estar en aquel lugar para empezar a descubrir aquello que ama? Bueno chicos, para finalizar, tengo que decirles algo. Mire, yo sé que la cuestión para algunos es complicada, pero este cuento no es imposible. La Universidad Nacional no solo tiene genios, tiene personas normales, ¿sí? Que a lo mejor se han esforzado un poco más que la mayoría. Y es que ahí está el punto, en el esfuerzo que usted le va a meter de ahora en adelante para lograr aquello que quiere. Mire, el objetivo de este video no era resolver una cuestión, era que usted se pregunte, ¿sí? Entonces, me gustaría por último hacer algo, ya que en todo el video hemos hablado de que podamos hacer algo para ayudar a los demás. ¿Por qué no escribimos en la caja de comentarios un mensaje de motivación para aquellos que están comenzando este proceso? Yo creo que todos fuimos aspirantes y a lo mejor sentimos esa tristeza que se siente al desconocer todo este cuento. Pero creo que está en nuestras manos y en ese teclado escribir un mensaje que nos ayude. Por último decirles que en ese proceso de que ustedes puedan estudiar, nosotros en este canal traeremos unas alternativas para que ustedes puedan aprender. En este momento estamos con la IP, la Iniciativa Popular Educativa, aquí hacemos unos videos con las clases, videos, consejos, entonces estamos haciendo una serie de ayudas entre todos, entre aspirantes, estudiantes y profesionales, para que a la final todos nos ayudemos en este cuento. La verdad, no sé cómo terminar este video, pero simplemente quiero decirles que ánimo que sí se puede. Entonces, nada, nos vemos en esta semana y la próxima iniciamos los cursos virtuales totalmente gratuitos para los interesados. Hasta luego y feliz día aspirantes y futuros estudiantes a la Universidad Nacional. ¡Gracias!